Muy bienvenidos a Motoarque y la Ruta del Patrimonio. Nuestro destino de hoy, el Barrio República, ubicado en la comuna de Santiago Centro. ¿Sabías que en el año 1872 se lotearon los primeros terrenos y comienza su urbanización? ¿Fue la primera calle con electricidad, gas y pavimentación? Con la protagonista, mi TNT 135, nos detendremos en República 290, Palacio Jerquín y Gopena. Cuenta la historia que su construcción data del año 1919, donde se le propone al arquitecto Ricardo Larraín Bravo construir la residencia familiar. El palacio se caracteriza por su fachada continua de estilo francés, con marquesinas, portones de fierro y balcones. Un solo volumen de dos plantas con techo amansaldado sobre un piso solar. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un like, comparte o comenta. Gracias por tu tiempo. ¡Nos vemos!